Leo tus mensajes desde la otra parte del mundo Y aunque quiera hablarte hoy prefiero cambiar el rumbo Tres días nomás no podíamos más que estar juntos Tres días nomás clavaste un puñal muy profundo Y tarde en llegar pero vos lo lograste en medio segundo Todo se detuvo Creo que es mejor dejarlo así que arruinarlo Creo que es mejor dejarte ir a menos que quieras venir Es que enloquecía como una brujería por ver tu lencería en el suelo No era poesía tu piel contra la mía Tu piel contra la mía deseo Tres días nomás no podíamos más que estar juntos Tres días nomás clavaste un puñal muy profundo Y tarde en llegar pero vos lo lograste en medio segundo Todo, todo, todo se detuvo Creo que es mejor dejarlo así que arruinarlo Creo que es mejor dejarte ir a menos que quieras venir A menos que quieras venir A menos que quieras venir A menos que quieras venir